Mateo 13. Reina Valera 1960. Parábola del Sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo. ¿Por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo. De oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. Y se conviertan. Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veís, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron. ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo. No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores. Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió, diciendo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo. Abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo a él, les dijo. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. La red. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron. Sí, señor. Él les dijo. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían. ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.